El Sahara Occidental está ocupado por morrecos. Es ilegal. Protesta en Brasil contra el proyecto de Jair Bolsonaro. Sufrirá la presión de los ambientalistas. Si algún día puedo, los confinaré en la Amazonía. Se instalan empresas y terminan convirtiendo a gran parte del territorio en una cloaca. Hidroeléctricas, industria minera. Estamos luchando por ser sujetas y sujetos de derechos. Eso afecta intereses económicos muy fuertes. Culpable del asesinato del ambientalista, Berta Cáceres. El asesinato de una reconocida líder social. La matanza de ayer que dejó cinco indígenas muertos. Persecución política, acoso, amenazas, extorsiones, desapariciones. Y que el Estado está involucrado en las desapariciones de esos ciudadanos. Hace 10 años nació en Euskadi el programa vasco de protección para personas defensoras de derechos humanos. Defender la vida y la integridad de estas personas. Y que vuelvan más fuertes para continuar con su proceso de lucha. En demasiados lugares, quienes defienden la vida están en peligro constante.